Hey, ya me tiré a ganas con mi exnovia y quiero decirte algunas cosas Es verdad, supe entrar a su corazón cuando estaba dañado Por heridas que le causaste en el pasado Pero la amo y ella me ama Quiero que la valores y escucha esto ¿Qué cosa? Ella llegó a tu vida en un momento inesperado Trátala como nunca a nadie has tratado Llámala, dile que estás segura a tu lado Pero no intentes cambiar todo lo que le he enseñado Se ha mejorado, no le intentes recordarme Ya que mis amigos dicen que solo intento olvidarme Sé que va a extrañarme, claro, en su momento Y no dejes que lo intente que son duros los recuerdos Y te recuerdo, ella dice que te quiere Que tenga suerte a su lado, cuídala como se debe Ignora a otras mujeres, dile que ella la prefieres Ese error lo cometí y créeme que me duele Ella no quiere ni verme, es una buena decisión Creo que olvidándose de mí, será lo mejor No les deseo traición, menos que les vaya mal Dile que a pesar de todo nunca la voy a olvidar En un momento inesperado llego y supe consolarla Ahora quieres enseñarme y decirme cómo tratarla No, hombre, ella ni recuerda, así que no intentes buscarla Te recuerdo dar unos tips de cómo logré conquistarla Su sonrisa estaba ausente y hubo llanto en sus mejillas Pero la llené de besos, algo que nunca hacías Tu más grande detalle es cantarle un tema de Davo Carnalito, yo le dedico cada canción que grabo A mí no me rindas cuentas Si a una mujer se le conquista a diario No cuando te acuerdas, hacerme menos intentas No me interesa tu verbo ni las cosas que aparentas Ella dice que me quiere, por eso tu amor retiras Haces bien en creerle, no sabe decir mentiras Que nunca la vas a olvidar, que palabras tiernas Si te vas con la primera, que fácil te abra las piernas Yo la dejo en tus manos, cuídala Que no fue para mí Yo la dejo en tus manos, quédala Yo la hice sufrir Yo la dejo en tus manos, cuídala Que no fue para mí No la dejo en tus manos, cuídala Yo la hice sufrir Yo, es el mic Feroz en el coro Yo vi Zamora Imperio Mental es la clima Imperio Records do por un bus Carrillo Puerto está en el mar Seguimos haciendo música de corazón Trago No la dejo en tus manos, cuídala O wa que no, que fatiga Por eso tried T aparecimiento que me quiso ¿T Gamb solving? Yo. Buscarte Ap mamá ornado Y a ra con tuyo Y a ra con tuyo Pod